Ahora que la línea 2 se sigue cerrada en medio del escándalo, otro personaje clave es Gregorio Aguilar Casiano. El ingeniero se presenta como el coordinador de asesores del secretario de obras, Alfredo Hernández, pero oficialmente el cargo no aparece en la estructura de la dependencia. Sin embargo, Aguilar Casiano acude a reuniones en las que se debaten temas trascendentales, mediante las cuales se decide el destino de la llamada línea dorada. Aguilar Casiano se ostenta como el coordinador de asesores de la Secretaría de Obras del DF, pero oficialmente es un asesor de esa dependencia. Sin embargo, al rastrar su nombre, el funcionario aparece en el directorio de la página de internet del Proyecto Metro con el cargo de director ejecutivo de seguridad, señalización y desvío de obras. Aguilar Casiano se desempeñó por algún tiempo como el particular del ingeniero Servando Delgado, a quien Marcelo Ebrard asignó como titular de Proyecto Metro cuando recién creó ese organismo para la construcción de la línea 12. Pedro Servando Delgado Gamboa firmó el polémico contrato 8.07CO01T.2.022 en su calidad de director general de obras para el transporte de la Secretaría de Obras y las empresas que conformaron el consorcio constructor ICA Carso y Alstom. Si en el pasado sexenio Servando Delgado formó parte del equipo que gestó la construcción de la mega obra que hoy está cerrada por deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, es sano que en este gobierno como supuesto coordinador de asesores presida reuniones desde las entreñas del metro y de la Secretaría de Obras, así las cosas con algunos personajes que ordenan y actúan en el nombre de sus jefes.